Los hijos de Revis, si suena, ¡vámonos! Los hijos de Revis, si suena, ¡vámonos! Los hijos de Revis, si suena, ¡vámonos! El rayito cayó herido, no se pudo remediar, para disfrazar el primer, lo echaron a un bulevar. El rayo cayó en Tijuana, los matiros lo asesinaron. El pueblo secuestradón, la perra andaba muy brava, a los hermanos mataron, allá por la ciudad. El rayito cayó en Tijuana, la perra andaba muy brava, a los hermanos mataron, allá por la muerte de los López. El rayito cayó en Tijuana, la perra andaba muy brava, a los hermanos mataron, allá por la muerte de los López. El rayito cayó en Tijuana, la perra andaba muy brava, a los hermanos mataron, allá por la muerte de los López. El rayito cayó en Tijuana, la perra andaba muy brava, a los hermanos mataron, allá por la muerte de los López. El rayito cayó en Tijuana, la perra andaba muy brava, a los hermanos mataron, allá por la muerte de los López. El rayito cayó en Tijuana, la perra andaba muy brava, a los hermanos mataron, allá por la muerte de los López. El rayito cayó en Tijuana, la perra andaba muy brava, a los hermanos mataron, allá por la muerte de los López. Gracias.